Hola, soy Pico de Rositara y los invito hoy domingo a escuchar 7 canciones desde Spotify Sessions. Estos son apartes de lo que escucharemos en nuestro programa de esta noche. Los espero a las 8. ¡Suscríbete al canal! Solo you know you've been high when you're feeling low. Only you hit the road when you're missing home. Only you know you love her when you let her go. You're staring at the ceiling in the dark. ¡Suscríbete al canal! Siete temas en Spotify Sessions. Versiones acústicas. Hoy a las 8 de la noche solo por Spreaker Piccolo Nerd. Los espero. Hola, soy Pico de Rositara y los invito hoy domingo a escuchar 7 canciones desde Spotify Sessions. Estos son apartes de lo que escucharemos en nuestro programa de esta noche. Los espero a las 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!